Ah, 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 ah Ma, maleanteo Y los maleantes quieren Un maleanteo Y las gatitas piden Ma, maleanteo Ma, maleanteo Un, por maleanteo Ma, 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 maleanteo Y los maleantes quieren Un maleanteo Y las gatitas piden Ma, ma, maleanteo Ma, maleanteo Un, por maleanteo Ma, pa, 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 pa Maleante tiki tiki Bajarte faciliti Gatitas hello kitty Bailando piki piki Olor al mani riqui Choque de electricity Gatillas miti miti Raling de city Que somos de calle Y todos lo saben que lo va a negar Que la dan corte Y le manden mecha Bajen pa' acá Cuando quieran Donde quieran La calle para los buenos Caminen por la vereda En el medio de la pista Capsuleando Mis perros a todo ritmo Gatitas andan cazando Consigo los juguetes Todos son de contrabando Es que ando ganando Ganando Ma, maleanteo Y los maleantes quieren Un maleanteo Y las gatitas piden Ma, ma, maleanteo Ma, maleanteo Ma, maleanteo Ma, 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 maleanteo Pa, 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 ma, maleanteo Y los maleantes quieren Un maleanteo Y las gatitas piden Ma, maleanteo Ma, maleanteo Ma, maleanteo Ma, maleanteo Todos la quedan mirando por esa actitud que tiene V.I.P. con miñero gastando mucho de sienes Andamos full atrevidos Bandidos, chetos los nenes Si su novio la descuida Los lobos te la entretiene Mi compa Prende otra vela La burraza bajo cuando suena Prun de cocuyuela Soy la nueva y la vieja escuela Bellaquera Bellaquan Bellaqueo Los maleantes juegan Se lo hago lento Y ella lo pide más rápido Abre su boca y quiere más Posee de perra Ay, peligro Veneno es su cuerpo Porque siempre quiere Ma, maleanteo Y los maleantes quieren Un maleanteo Y las gatitas piden Ma, maleanteo Ma, maleanteo Teko, pull, maleanteo Ma, pa, 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 pa Maleanteo Y los maleantes quieren Pull, maleanteo Y las gatitas piden Ma, maleanteo Ma, maleanteo Meet, pull, maleanteo Yo, aquí que es el capítulo ACK La Calle Verda está encendida pa, con tal espesa Los King King de May, jajaja Lo que suenan donde todos quieren sonar El Baco Mundo, ah, ah, ah 7, 2, 3, ah, ah El Corillo Record, ah, ah Maleanteo, maleanteo, maleanteo Maleanteo, maleanteo, maleanteo Maleanteo, maleanteo, maleanteo